Muy buenas chicos, muy buenas chicas, yo soy Yona de Riega Y esta vez estamos viendo un video más para el canal de como solucionar el problema De que el texture pack no me carga O bueno, no me aparece En Minecraft, ¿no? O bueno, más bien Está en la carpeta pero no me aparece Aquí te voy a dar las posibles soluciones Ya que mucha gente lo estuvo comentando en mi video Y yo dije, bueno, quiero ayudar No siempre me gusta hacerlo por ayudar y toda esta onda También los invito a que se pasen al canal Donde estoy haciendo vlogs y toda esta onda Pero si no quieren pasarse, pues no se pasen, ¿no? Tampoco los obligo Vamos directamente a la función porque yo también entiendo Que quieren ya nada más solucionarlo y ya Así que vamos a eso ¿Qué pasa gente? Primero que nada verifiquen que su Minecraft esté bien instalado ¿A qué me refiero con esto? Que Minecraft lo tengan en una carpeta Donde es, ¿no? Cuando instalaron Minecraft pues se va directamente A RAMming y por ciento a ppdata Y toda esta onda Porque hay gente que lo tienen instalado en el escritorio o en otros lados Y no encuentran las carpetas bien y eso Así que también chequen eso Vamos a ir a por ciento A ppdata RAMming Y aquí vamos a la carpeta Minecraft Ojo, aquí va la solución, ¿no? Primer problema, ¿no? Que pueden tener Chequen que tengan la carpeta Refuse Pack Porque, por ejemplo, si tienen servos Refuse Pack Este es para un fe de los servidores Esta es la carpeta oficial, ¿no? De los texture pack para los mundos Para cómo se te ve o pues como tú quieras, ¿no? Aquí yo lo tengo todo en Winrar Y aquí chequen también ustedes que también me traten de meterlos en Winrar En los archivos Los texture packs, ¿no? Porque hay gente que los mete con la carpeta, ¿no? Por ejemplo, está bien A veces te lo reconoce y toda esta onda Pero a veces no los lee bien, ¿saben? Porque, por ejemplo, si yo meto Por ejemplo, este está descomprimido Pero está bien descomprimido, ¿no? Por ejemplo, lo hables Y aquí ya te viene todo lo que es el texture pack Pero si este, por ejemplo Está dentro de otra carpeta Por ejemplo, que se llama texture este Y adentro aparece otra carpeta No te lo va a leer ¿Por qué? Porque como que se va profundizando Y no se... Minecraft no alcanza a leer Por ejemplo, lo voy a meter ahí Texture Vamos a ir a Minecraft Texture Pack No lo lee No está También chequen eso No está Ok ¿Qué vamos a hacer para que funcione, no? Vamos a sacarlo Pueden descomprimirlo Y como yo les dije Puede estar en una sola carpetita Pero bien También, gente Traten de no descomprimirlo Todos los archivos ahí Por ejemplo Que todas estas cosas que vienen aquí Que no vayan a venir aquí en la carpeta Porque puede que a veces Se medio bugue todo Y Minecraft no sepa qué ves con qué O qué ves con qué Oye, este era del 1.8 O este era del 1.9 No lo va a entender No te lo va a leer A veces pasa ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si está bien descomprimido En una carpeta Toda esta onda Puedes meterlo a este Y te lo va a leer Ahorita te voy a enseñar Que va a funcionar Y si quieres hacerlo más facilitado O sea, no quieres ahorrarte Problemas de descomprimimiento De esta onda Mételo en Winrar Te lo va a leer de todas maneras ¿Quieren ver? Vamos a checar Aquí ya está en Winrar Vamos a salir No me lo leía Ok, ahí está Listo Ahí está la solución De que a lo mejor No me cargaba, ¿no? Y ahí ya lo tengo, ¿no? Y puedes ponerlo Activarlo Como tú quieras Para que vean Que funciona Y toda esta onda Para que vean Que no los engaño No los miento Y ahí está Por ejemplo Está el texture pack Me lo descargué Y toda esta onda Y ahí pueden probarlo Así que bueno, gente Espero que les haya solucionado El problema Si no han llegado A entenderlo Me lo pueden comentar Con total libertad Y yo lo estaré leyendo Y les estaré contestando Les estaré diciendo Oye, ah, pues mira A lo mejor puedes checar esto Porque por ejemplo También me comentaban De que les cargaba Y activaban el texture pack Y el mundo se les iba A la pinga, ¿no? Ahí chequen mucho Que el texture pack Sea de la versión Porque a veces meten Texture packs de la 1.10 Pero hay gente pone Que es de 1.8 Cuando no es de 1.8 Y hay cosas que No las alcanzan a detectar Y toda esta onda O que se ven bloques rosas Y toda esta onda Cuando el texture pack No es compatible Con tu versión Pero bueno, eso es otra cosa Espero que les haya solucionado El problema Espero que lo hayan entendido Correctamente Y que me haya explicado Yo también Bien Así que pues bueno, gente Espero tengan un bonito día Si tienen cualquier duda De cualquier problema De Minecraft O de algún otro juego De cómo optimizar un juego Cómo pueden hacer algo Yo se las puedo solucionar Así que gente No todo, verdad Pero lo que sé Así que gente Les mando un saludo Un saludo Y adiós